¡Aplausos! Ya te adoré, yo al final te lo puedo Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna Y debo bajar del cielo, las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco Aunque no tengo fortuna, me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer? Si te verás, te quiero Ya te adoré, yo a olvidarte no puedo Yo sé que hay muchas mujeres y que sobra quien me quiera Pero ninguna me importa, solo pienso en mi movena Mi corazón te he escogido y llorando quiero verlo Y al pobre muño ha sufrido, ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré, yo a olvidarte no puedo ¡Aplausos! 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 Desde hace cuatro años ¿Mirviendo? Pues esta noche la desperdicamos a comorrer una ¿Qué te pasa? Nada ¿Listos muchachos? Por mí cuando quieran ¿Y tú? ¿Qué tal tú? Yo iré más tarde, tengo algo que hacer ¿Qué tan importante es? Pues creo que es lo más importante de mi vida Vámonos, hay que estar ahí para recibir a los demás No te tardes Enseguida voy ¿Qué pasó? Espera hijo Casi no puedo hablar Pues dígame los conseños ¿Me lo trajo? Claro que sí Me retrasé Porque no acababa de grabar de la inscripción Está padre ¿Qué era usted que le guste? Ah hijo Con un anillo como este Hasta yo me casaba contigo Bueno Vámonos El hombre no me vas a dejar de descansar No seas impaciente La novia no se te va a escapar He esperado tanto tiempo Que ahora cada minuto me parece un siglo Vámonos Y hace mucho que la quieres Creo que desde toda la vida ¿Y por qué no se lo dijiste antes? No sé Tal vez por miedo ¿Y ya se te quitó? Francamente no Pero O me decido O me quedo soltero para toda la vida Gracias a Dios Que yo siempre fui un cobarde Porque al fuego Te estaba esperando ¿Qué pasa? Que soy muy feliz Ya vino a ser con el chiringa ¿No? Yo también estoy muy contento ¿Ya lo sabía? Demetri y yo nos vamos a casar ¿Que se van a casar? Quisimos callarnos hasta que tú llegaras Pero somos tan felices Que no nos tuvimos a aguantar ¿Por qué no me habían dicho nada? Porque no lo supimos hasta hoy Fue todo tan rápido Nos queríamos Pero ni nosotros mismos Nos habíamos dado cuenta Te felicito, Lola Supiste elegir Gracias Y ahora Queremos pedirte un favor Que seas nuestro padrino Eso Lo haré con mucho gusto Bueno, bueno No se pongan sentimentales Que todos queremos oírnos cantar, ¿eh? Que canten ellos solos El padrino se les clara en huelga Ahora sí, muchachos Nos van a cantar los novios ¡Améguense! Estoy en el rincón de una cantina Ollendo una canción que yo perdí Me están sirviendo ahorita La del espíritu Ahorita ya no sé Si me encontré Ahorita solamente Yo les pido Que tú que no probes La que se fue En el rincón de una canción que yo perdí En el rincón de una canción que yo perdí Yo conocí la pobreza Que allí entran los pobres Jamás lloré Yo, ¿pa' qué quiero riqueza Si voy con el alma De pérdida y sin fe Yo lo que quiero es que vuelva Es que vuelva contigo La que se fue Y para ti